Tocar hoy, aquí nace, más adelantito tocamos las arpas del Inge Bumper Y hoy vamos a tocar una versión, casi casi, que le anda llegando, le anda llegando los tonos Vamos a bailar un temazo, una huepa, pero no tan huepa dirán por ahí Que bonita rola para toda la familia, de nuestra hermosa Dianita, para sus papis Ignacio Martínez e Inés Sánchez Que nos acompañan, para que reviente la pista, para mi banda seguidora que hoy está presente Para mis pequeños sonideros Santiago Michac, donde andan mis pequeños sonideros Van a abrir la rueda esta noche, bailamos tema nuevo, disco estreno, lo más nuevo de este primer set Y viene otra y ya nos vamos, viene el sonido de la changa, bailamos la cumbia de la ilusión poderosa El Poderoso, el Movimiento TV El Poderoso, el Movimiento TV Sabreza, papá, sabreza, cumbia, cumbia Viene, papá, esta es la cumbia de la ilusión poderosa Y este tema quiero dedicárselo Y que está listo para que la banda conozca el paso del machete Bailamos la cumbia de la ilusión poderosa Sabor Sabreza, papá ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame, papá! Esa ilusión que tenía el famoso de tener su equipo Hoy no hemos hecho realidad La ilusión poderosa ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame, papá! ¡Qué, qué, 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 qué sabor cumbia! ¡Qué, qué, 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 Este tema para mi hermosa Patti En la edición poderosa Báilele a mi hermosa Betty Tome a los bolleros barbones Escucha el ritmo Me compara el sonido no más son Sabor Perpucidad de Chetos Bosch En la baica producen el Rai 27 Vicky Zeta Inés en Guatemala Que los salude viviendo Sabor Inge Viene el paso del machete Que, 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 que Que sabor es cumbia Cumbia Sabor Cumbia Esa noche Para que se ponga ten Echando al estilo de trayecta Ta 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 Esos chicos revelación Locos MX Los chapagos mis de robot Llegaron los peluches locos Van de RPB El trujillo El chapagos Tres doce De galele famosazo Pasan 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 Cumbia Pasan De la Pasan 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 En el Pasan 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 El Poderoso, el Movimiento TV De leche, sus ór cejas es como el Será y el Lari Miren los ritmos Y eres sabroso Andala a bailar, a bailar Mami, bájame los popes de la farmacia Chefe se les va a respetar El té, miras Su gran amor Para aquí los demonios El pololo Feliz Agobinola Las famosas casas porros Y de los locos Sabroso Andala a ver, perrona, bien perrona El más poderoso Esta noche Hablamos de huevos De los amacites, pelucran los cosacomonados Los chicos de mi nación, Trujillo, Wengi La mixta, la mixta, la mixta, Quino, Flores, Sol Que los alude mi vieja Hola, Juan Sabroso Es a Adri, si el famoso Carlos Los ángeles de la muerte Primo, los dos Xochiquiá, Tlaxcala Allá nos vemos en enero, su aniversario Fanta, Fanta, Fanta Fanta, Fanta, Fanta Fanta, Fanta Échale al tambor, 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 tambor Tam, 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 tam Vigida en Guadalupe, cuídanos a donde sea que vayamos Siempre bonito Cuídanos de nuestro único deseo Cantitas, pagabungas, siempre reinaremos El famoso zapache, el alma, salice Para Daniel Para Carlos Vigila, el Cholo, el Champo, y el Mayimuno, el Dos La Letimaria Para Perro, el Chano, el Chisto El Huicre, el Pareja y el Papella Los malditos vagabundos son a perros contigo La Popasatino y Asesimio Es el Yocor para Magoya, Mendojolo El Popasatino y Asesimio El Popasatino y Asesimio La Letimaria El Pagarro y el Mascazorra Seja el Chico El Boricua El Pesache ¿Voy con quién? Con, 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 con Sabrosos Cum, 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 cum Ya se va la rola del primer nivel Llegaron mis dos sentidos Fierre, vengan los dos Porque llegó Pa, pa Solitos famosos La Pesacha del Poblano y la Perro Manulisa Monroy Todo Tlaxcaloco Allá nos vemos veintiuno de febrero, eh Para que retumbe todo Toda la prevención poderosa confirmada Ya se va esta rola para mi compas, sonido y Ocoyani Famoso Greña, mis dos amores Pequeña y Aska Y mi amor y no Ya se va Ya se va Para mis dos amores Es el Adel y la Pequeña Sirene Arisbet Es el Mickey Santa y no es aguante cumbia 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 Ya se va la cumbia, papá Cumbia 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 Es el Mickey Es el Mickey Todos los El Poderoso El Movimiento TV El Poderoso El Movimiento TV Ya se va la cumbia, papá Cumbia Perdóname, madre mía Por hacerte sufrir Hoy es una promesa La tengo que comer Para las chicas Tlaxcalocas Comienza a la vi La famosa britán Y la perla Chica de que estás Beberocha Y la Tiffany Y la bruja Los niños De la calagranda Contigo La famosa Bacos 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 San Juanito Guatzico El Papa Chulo Chila Y el Chirola Dicen Jefe Palillo Toda la banda Poderosa Siempre con quien Bacos Bacos Sabres Cumbia Que llegan Mis torres Gemelas Sabres Sabres Bacos 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 Ya que chula Rola Tema Nuevo Disco estreno Para la banda Que nos acompaña En esta ocasión La ilusión poderosa Para miadris Carnitos Ángeles de la Música